¡Buenas noches! ¿Y cuáles son los motivos por los que Alberto Fernández decidió donar parte de su sueldo? La presentación la va a hacer en los próximos días. Va a, sin admitir culpabilidad, ofrecer donar su sueldo como reparación al Estado. Eso es cierto. Eso es cierto. No, no es verdad. No, no, no es que dude tu información que siempre es la mejor y la más calificada. ¿El presidente cree que va a reparar lo que pasó donando parte del sueldo? El presidente quiere reparar de esa manera, donando su sueldo, lo que ocurrió con el Olivo Gate. Rosario Ayerdi, buenas noches. ¿Por dónde vamos? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, una reunión entre el gobierno y los dirigentes del fútbol tiene que suceder esta semana para terminar de definir los protocolos. Protocolos que a esta hora se estarían cambiando. Vamos a contar qué es lo que en realidad van a pedir para ingresar a las canchas en esta prueba piloto que se va a dar. ¿Cuándo sería el primer partido con aforo y público visitante, Rosario? Las eliminatorias. Argentina-Bolivia, el primer partido en donde se verían si funcionan los protocolos en el fútbol. Este es el partido que está pensando en el gobierno y los dirigentes del fútbol. Martín Angulo, buenas noches, señor. ¿Por dónde vamos nosotros? Hola, Luis, buenas noches. Bueno, vamos a continuar con la causa judicial del Olivo Gate porque esto que plantea Nacho hoy se abrió una pregunta. Esa presentación, ¿el presidente de la nación la va a hacer en los tribunales de Comodoro Pi? ¿O la va a hacer en la Justicia Federal de San Isidro? Hasta mañana la jueza Arroyo Salgado puede ver la causa para luego decidir si la pide. Y al margen de Alberto Fernández vamos a contar quiénes son los otros acusados que ya se están presentando para pedir que la causa se cierre. Bueno, a propósito de este tema, cuatro puntos centrales para que repasemos en la noche de A24. Uno de ellos es la Casa Rosada. Está trabajando Gabriel Prosper y con este anticipo que hacía Nacho, que completaba Martín Angulo y que tiene que ver con la actitud del presidente presentándose patrocinado, entiendo, por Gregorio Dalbón. Gabriel, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Luis, ¿cómo te va? Buenas noches. Exactamente, estamos en la Casa Rosada, en donde hoy efectivamente hubo una conferencia de prensa que nuevamente puso sobre el tapete aquella palabra, aquella empresa de la que se ha hablado tanto en los últimos tiempos, que es Pfizer. La ministra de Salud confirmó finalmente que van a llegar 20 millones de dosis de la vacuna Pfizer, o un poquitito más. Esto será entre septiembre y diciembre de este año. Para el mes de septiembre está contemplado que lleguen 580 mil dosis. Y lo importante, que también recalcó la ministra de Salud, es que estas dosis van a ser preferentemente destinadas a adolescentes, a chicos y chicas de entre 12 y 17 años. Por supuesto, como decía Rosario, el tema fútbol fue fundamental porque estuvo Matías Lamens al lado de la ministra Bisotti. Y como decía Rosario, también adelantó que la prueba piloto se va a dar el 9 de septiembre en las eliminatorias para el Mundial de Qatar entre Argentina y Bolivia. ¿Qué va a pasar con los PCR? Esa es la gran pregunta y también que se preguntaban recién. ¿Se pedirá PCR cuando se avance justamente en la posibilidad de que ingrese público en las canchas del fútbol argentino? ¿O bastará con mostrar una o dos dosis de las vacunas en todo caso? Bueno, todo eso se está definiendo en las próximas horas también con las autoridades de la AFA. Lo cierto también, y a partir de una pregunta que hizo el colega Juan Pablo Peralta, también la ministra habló de la foto, de la foto tan polémica, de la que tanto se ha hablado, que fue seguida, por supuesto, por el video en la Casa Rosada. La definición de la ministra Bisotti fue que ese error no tape la película, defendiendo justamente la política sanitaria del gobierno nacional, por supuesto, y generando también, por lo menos a través de las redes sociales, un mar de polémica respecto de esto. Por eso, tres palabras para definir lo que fue la conferencia de Bisotti y Lamens. Fútbol, Pfizer y foto, Luis. Bien, a propósito del tema fútbol, Pfizer y foto, decía Nacho que es inminente la presentación espontánea del presidente de la Nación, ante, ahí la pregunta también la planteaba Martín, si es Comodoro Pi, si es la justicia de San Isidro, en la que se pondría derecho, estaría derecho, comparecería derecho, así se dice, y ofrecería una reparación. Exactamente, Luis. Está esperando justamente la definición de dónde va a quedar la causa y por qué. Y esto es muy importante y después tal vez Martín lo puede explicar. Porque entiende el presidente que una cosa es si Ramiro González mantiene la investigación, Ramiro González tiene antecedentes de haber decretado o dictaminado en el caso de Facundo Moyano que no había delito. Entonces, una cosa es plantear la defensa en base a un fiscal que ya presumís que puede llegar a fallar de esa manera y otra, si obviamente va la causa San Isidro y la agarra Arroyo Salgado, eso es lo que barajan al menos en el gobierno, y pide algunas medidas de prueba. Por eso, la espera y la cautela. Ahora, lo que decidió Alberto Fernández es, más allá de que la justicia, en el caso de que siga la causa de Ramiro González y diga que no hubo delito, él quiere tener una reparación. ¿Por qué? Porque si bien entiende, y esto vos que sos abogado tal vez lo vas a poder refutar con mayor conocimiento técnico que yo, él entiende que no hubo delito, pero sí que él debía haber dado el ejemplo no participando de esa reunión, más allá de la discusión legal. Ahora... Él dice que no hay delito porque nadie resultó contagiado de ese encuentro. Exactamente. Es un delito de peligro, para decirlo técnicamente. De peligro abstracto. Exactamente, que no es el caso, pero no importa. Claro, él cita el artículo 205, dice, bueno, no se violó el 205 porque no hubo contagio. Bueno, es una discusión jurídica. Ahora, desde el punto de vista político, él sí quiere tener un gesto, ya le transmitió a Dalbón su necesidad, incluso su intención de, si sale favorecido en la causa, donar su sueldo. Obviamente, si la causa avanza y después lo condenan, se va a pegar a lo que diga la justicia. ¿Cómo sería la donación? Bueno, yo pregunté, porque el presidente Alberto Fernández no tiene ahorros grandes como para disponer de plata en efectivo. Él ofrecería donar parte de su sueldo durante varios meses de manera tal de compensar esa pérdida o esa infracción que cometió. Dicen, no es donación, esto es muy importante, no es donación, esto es reparación. Donación es una donación... Dispongo libremente de parte de mi sueldo para lo que se me antoje. Exactamente. Esto es reparación, él lo quiere donar al Instituto Malbrán. Recordá, Luis, que en la querella que él le sigue a Patricia Bullrich, él ya avisó que si gana esa querella, la plata va a ir al Instituto Malbrán. Y ahí hay un tema polémico, Luis, porque hay, digamos, dudas. Los especialistas dicen, quiere condicionar a la justicia, porque le está diciendo, bueno, esta es la pena. En el gobierno dicen, no, no, nosotros vamos a anticiparnos y decir lo que, más allá de pase lo que pase, queremos hacer. En tiempos políticos, antes de la elección, el presidente le conviene presentarlo ahora o le conviene presentarlo después de las PASO. Hay quienes le dicen, espera que la justicia haga todo lo que tenga que hacer y hacelo después de las PASO. Claro. Ahí la pregunta que uno se hace es, primero, Martín, esta discusión que vos decías, ¿qué juez va a ser el competente? Que ya tatuó el partido, que ninguno, ni el fiscal haya pedido la imputación ni nada. No sé qué cosa hace falta más, porque el propio presidente reconoció públicamente haber cometido este ilícito, por lo cual merecería defenderse en un proceso, cosa que se hace a través de la indagatoria, después que se ha imputado. ¿A dónde va a ir a parar la causa, Martín? Bueno, esa es una discusión que se viene planteando, Luis, desde el comienzo del expediente y que nosotros venimos contando desde el comienzo de la causa. Porque ¿qué es lo que plantean muchos? El hecho ocurrió en la Quinta de Olivos. La Quinta de Olivos es jurisdicción de la Justicia Federal de San Isidro. Es decir, lo que ocurre en Olivos, lo investiga la Justicia de San Isidro. La semana pasada, el fiscal federal de San Isidro, Federico Yuspa, le pidió al fiscal Ramiro González, el fiscal de Comodoro Pí, el que tiene la causa, le preguntó, che, ¿de qué es tu causa? Te lo pongo en términos sencillos. Porque yo tengo acá una parecida y no podemos investigar los dos lo mismo. Lo que hoy pasó es que la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, le pidió al fiscal González ver la causa. Y el juez Casanelo, que es el juez de Comodoro Pí, que tiene hoy la investigación, le permitió acceder al expediente por 24 horas. Que es lo que muchos especulan, que después de ver la causa, Arroyo Salgado va a decidir si pide o no pide la causa para que vaya a San Isidro. Y si la jueza la pide, ahí Ramiro González y Sebastián Casanelo tienen que definir si coinciden con enviarle o no el expediente. Si no se ponen de acuerdo, va a ser la Cámara Federal la que resuelva dónde va a tramitar. Por esto me parece que, como bien decía Nacho, no es menor. Y te voy a dar una sensación, no una información. Esto es sensación conociendo el palio de Comodoro Pí y conociendo las causas políticas. Si Alberto Fernández decide plantear una conciliación para cerrar la causa de hacer una donación, yo creo, de vuelta, sensación, no información, que debe tener un guiño de que si lo presenta se lo van a aceptar. Porque vos imaginate... Que le rechacen, es claro. Exactamente. En términos políticos, en este momento de la causa, en este momento político frente a las elecciones, presentarse y que te digan, no, no acepto tu conciliación, venía una indagatoria porque yo entiendo que esto es un delito penal por el que vos tenés que ir a juicio, me parece que es un tema mucho más grave en términos políticos, ya ni siquiera jurídicos. Si el presidente tiene la intención de presentarse es porque entiende que va a ser aceptado ese planteo. Luis, un dato, averiguando obviamente cuánto va a donar el presidente, para tener más o menos una proyección de cuánto es la suma, ¿sabes cuánto gana el presidente de la nación? Muy poca plata, 300 mil pesos. Menos. De bolsillo, 252 mil pesos. Y un recibo de sueldo. Sí, sí, la verdad que es un sueldo pésimo. La verdad que ahí yo no me voy a poner demagógico, porque decir que los jubilados ganan 25 mil pesos, su presidente de la nación debe ganar un montón de dinero porque es el servidor público. La pregunta, y se la traslado, y saludándolo a Eduardo Finanza, conocido a una lista política, si esto va a influir o no. Eduardo, gracias por estar con nosotros. ¿Va a influir el Olivos Gaten en la votación a la hora de elegir? Sí, va a influir. Este es un caso muy particular, porque lo que dañó es lo que en politología se llama la base fiduciaria de la autoridad. ¿Qué es eso? Que toda autoridad en democracia se basa en la confianza que el ciudadano le otorga al líder, en este caso al presidente, lo haya votado o no lo haya votado. Ahí se produce el quiebre. Mira, yo estuve averiguando y leyendo un poco sobre este asunto. No siempre los casos de corrupción son tan escandalosos como estos casos. Aquí ha mediado un hecho donde la gente dice el presidente dijo una cosa, hizo otra. Y eso en la vida cotidiana se llama deslealtad, se llama hipocresía, se llama traición. Es muy fácil para la gente entender lo que pasó. Y otro elemento más, que yo creo que agrava, esto hay que relacionarlo con la cuestión de la tragedia. Estábamos viviendo una tragedia. Sabemos lo que analizamos la opinión pública, que menos tolerancia a los abusos del poder, cuanto más sufrimiento social. Entonces, bueno, en este cruce de pérdida de confianza y sufrimiento social, aparece un tema antiguo, que son los privilegios del poder. Ahora voy a sentar para que conversemos más ampliamente de este tema, para saber qué es lo que va a pasar. A mí me sigue pareciendo insólito que el presidente de la acción crea que puede generar algún tipo de reparación económica. No es lo que me parece, no es el espíritu de lo que la mayoría está pidiendo, que es una cuestión económica, porque en todo caso el daño económico, si hay que cuantificar, es inmenso para montones de personas que no es que no pudieron reunirse para un cumpleaños, no pudieron tener una actividad lícita, una actividad comercial, durante tantísimo tiempo. Pero ya lo vamos a analizar con Fidanza y también con mis compañeros. Segundo punto para mencionar, y vean estas imágenes que nos va a relatar Liliana Caruso, es una espectacular persecución en General Paz. Liliana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Luis. Exactamente, estoy en General, Avenida General Paz, a la altura de Balvin. Pero la historia que te voy a comenzar, que te voy a contar, comenzó en Villarreal. ¿Qué pasó? Un auto, un Fiat Argo blanco, que fue detectado por el anillo digital. Había sido robado el día domingo, a mano armada. Y ese auto viene por detrás mío, donde yo estoy, por colectora. Cuando pasa la avenida Mosconi y ve los patrulleros que lo están persiguiendo, ya sabe el que manejaba el auto, este delincuente, porque la verdad que era el que manejaba el auto robado. ¿Qué hace? Se escapa. Te voy a contar, porque es un escape casi de película. Porque, ¿qué pasa? Decide bajarse de la colectora. Y acá donde yo estoy, está en bajada, fíjate. Si yo me paro acá, vas a ver que voy directamente en bajada. Esto hace el auto. Él se cruza por aquí, se va directo al Guarray y a la autopista, o a la General Paz, pero se baja del auto en movimiento, Luis. Ahí lo estamos viendo en este momento, Liliana. Ahí lo estamos viendo en este momento, este relato que ponés en palabra. Estamos viendo el auto como cruza el césped del cantero interno. Casi se estrella contra una de las columnas de luz. Ahí se baja, deja el auto en movimiento y empieza a sortear casi en una película de Bruce Willis. Ahí casi se ha atropellado por una camioneta que maniobra como puede y sigue corriendo ya, cruzando la otra vía, como lo veíamos. Es impactante. Es terrible. Porque vos fijate, Luis, que después del Guarray exactamente lo que viene es la avenida General Paz, los dos carriles con sentido hacia Río de la Plata y después tenés que saltar el separador de la vía para irte del otro lado, que va en dirección contraria. Y es ahí cuando vos bien decís, y lo estás viendo, que se encuentra con la camioneta y empieza a esquivar los autos. Se salva de milagro. Ahora bien, ¿qué pasó? Del otro lado hay un alambrado con un tejido. Claro, nunca pensó que ahí no podía cruzar. Él pensó que ya se podía ir para el lado de Villa Martelli. Ahí está el muy buen trabajo de nuestro director de cámaras de exteriores que muestra el alambrado. Yo le pediría a nuestro director que repitamos esas imágenes porque tu relato es impactante y verlo hasta el momento en que es detenido esta persona es muy, muy impresionante. Ahí está, ahí vas a ver, ahí lo ves al auto blanco que empieza a cruzarse por delante hacia el carril izquierdo, entra al césped, sigue en movimiento, va a abrir la puerta, ahí lo hace. El auto sigue y podía haberse estrellado contra esa columna. Y empieza lo que decías, Liliana. Ahí está, sorteando autos que vienen a una cierta velocidad. Ahí casi pierde la vida en este momento, cuando es casi atropellado por esta camioneta. Y va a llegar hasta el otro lado que vos mencionabas, Liliana, donde hay un alambrado que le impide seguir y es detenido por la policía. Claro, ya a la altura de Balvin. Ahí tenés el puente. Lo que vos ves es todo ese alambrado. Termina el puente. Pasando el puente un poco más, es ahí donde es detenido por estos policías de la ciudad que ya lo tenían identificado. Era el hombre que estaban buscando porque había una alerta, recordemos, de Morón, del partido Morón de Provincia de Buenos Aires, porque el día domingo habían asaltado dos chicos en moto. A este hombre de 56 años le habían sacado el auto, que es ese Fiat Argo Blanco que deja acá abandonado donde yo estoy y él después cruza. Y cuando lo detienen se dan cuenta que es un joven de 20 años que creen que es uno de esos dos delincuentes que se robó el auto en Morón. Así que un verdadero escape de este hombre, que por supuesto terminó mal porque la policía de la ciudad lo detuvo ahí, pasando el puente, Luis. Bien, ahí estamos. Muchísimas gracias, Liliana. Impactante lo que sucedió. La persona quedó detenida y, por supuesto, a disposición de la justicia. Es un tema que quiero hablar con Fidanza. En este momento, esta mañana, el ministro de Vivienda, de Hábitat, Ferraresi, charlando con Paulo Vilouta en Radio La Red, deslizó algo que ya se había escuchado por parte de Frédéric el año pasado, Valdés, también este año, y es... ¿Hay Alberto 20-23? Sí, sorprende el momento, porque sin dudas es el peor momento de Alberto Fernández presidente, el peor momento en imagen. Y fue un ministro kirchnerista el que lo dijo. Hasta el año pasado, como vos decías... Cristinista. Claro, cristinista puro. Hasta el año pasado podía ser Valdés amigo del presidente, Frédéric una ministra que responde 100% a Alberto Fernández. Y a esta vez lo puso en escena un Ferraresi muy cristinista, muy kirchnerista, pero que dijo que el proyecto de ellos son a 8 años, por lo cual habla de la reelección de Alberto Fernández. Alberto Fernández siempre quiso y siempre pensó en su reelección en 2023. A pesar... ¿Lo pensó? Sí, lo pensó a pesar de que ya directamente de cuando lo nombraron en 2019 se hablaba siempre de que fuera un presidente de transición. Incluso cada sector de la alianza, del Frente de Todos, tiene su propio candidato. O sea, el kirchnerismo tiene también candidatos propios con los cuales está pensando en 2023. Puede ser Axel Kicillof, puede ser Máximo Kirchner o algún otro que todavía no haya aparecido. Lo que siempre se decía es que si ellos no están preparados, podía ser el momento para otro. Pero ¿quién surgía ahí? Si era el momento para otro, es el momento de Sergio Massa. Pensaba él que también es parte de la alianza. Dice, bueno, en 2023, anótenme a mí que soy clave. Claro que soy clave y que en algún momento también tengo que jugar. Callado que está Sergio Massa, ¿no? Que no se lo escucha nada, nada. Habló solo en aquel acto en la Avellaneda. Defendió a Alberto Fernández. Nada más. En el acto, en la provincia, no me acuerdo en cuál era, si era en la Avellaneda o dónde. Sí. Pero nada más, ¿no? Y se fue a recorrer la primera sección y el interior callado en los medios de comunicación, sobre todo. Por eso, Sergio Massa siempre decía, bueno, ojo, en 2023, anótenme. Con lo de la foto y el escándalo, sin duda, la imagen que más pierde es la de Alberto Fernández, por lo cual hasta el propio albertismo ya creo que había sepultado hasta hoy la posibilidad de pensar en un Alberto 2023. Y es extraño y les pareció incluso, lo sorprendió a los propios albertistas, esta declaración de Jorge Ferrares y ministro de Hábitat por ser de quien viene. Ahora, me parece que hay más una posición de sostener a un Alberto Fernández debilitado en los próximos dos años que... Patorrengo, evitar el patorrengo más que... Yo confieso que estaba escuchando la nota de Paulo cuando lo hacía esta mañana en Radio La Red y me parece que casi lo tomó sorpresa y contestó lo que cualquier político dice para no decir, ¿qué pasa si un ministro dice no hay Alberto 2023? O sea, nadie más atiende los timbres, ¿no? Totalmente. Bueno, empezó el operativo clamor por el kirchnerismo. ¿Hay posibilidad, Eduardo, te imaginas una candidatura 20-23, yo sé que dos años en la Argentina son 14 siglos, pero digo, ¿de Alberto 20-23? Sí, a ver, ahora lo dijo Ferraresi, pero si va siguiendo la información, el círculo, la mesa chica de Alberto siempre sostuvo que como todo presidente, después de cuatro años tenía que aspirar a cuatro años más. Ahora, yo creo que esto hay que analizarlo en el contexto de muchas contradicciones, porque a ver, hay un conflicto en la cima del poder en este gobierno. ¿Por qué? Y bueno, porque la vicepresidenta designa al que después va a ser presidente. Es una anomalía histórica importante. Por ejemplo, en nuestras encuestas, cuando uno pregunta sobre la relación entre ambos, solo el 17% dice, no, el que toma las decisiones en el gobierno es Alberto Fernández y la vicepresidenta cata. Ahora, ¿esto qué es? ¿Un liderazgo débil? Es un poco distinto a un liderazgo débil. Yo recuerdo que se le decía débil, por ejemplo, a Fernando de la Rúa. Ahora, yo creo que nadie dudaba, y además era así, que Fernando de la Rúa tomaba las decisiones. Podrían ser menos enfáticas, podrían ser menos sólidas, tomaba. Acá tenemos un presidente que la gente no cree que toma las decisiones. O gobierna asociado, que lo cree bastante gente, o sigue las instrucciones de su vicepresidenta. Entonces, estamos en una anomalía histórica y en un conflicto. Hay un problema. Pareciera una dinámica más propia de un sistema parlamentario, pero solo que ejercida en un presidencialismo absoluto como la Argentina, porque no es cualquier presidencialismo el que tenemos en la Argentina. No, no. Acá el Poder Ejecutivo Nacional, primero, es unipersonal. Por las dudas, el vicepresidente no es Poder Ejecutivo. Y segundo, concentra todas las facultades. Entonces, pareciera como estos gobiernos parlamentarios italianos que tuvimos después de la República que saltaban de un lado para el otro. Solo que acá hay un presidente, ¿no? Pero no es el caso. Y yo te diría algo. Todo el proceso que estamos viviendo desde la elección de 2019, yo creo que aquí hay un trasfondo que es la crisis de los liderazgos en la Argentina. Porque durante más de una década, las dos figuras que dominaron la política fueron Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Ella tuvo su pico en 2011 con el 54% de los votos y más del 60% de imagen positiva. Él lo tuvo en 2015. Pero si seguimos la evolución, ninguno de ellos hoy ejerce el poder de la misma manera. Yo lo que digo es, los dos tienen impotencia estratégica. ¿Qué es impotencia estratégica? Es que yo puedo ser una figura importante dentro de una coalición, pero no puedo imponer. En el mejor momento de Cristina, en el mejor momento de Macri, se hacía lo que ellos decían, como son los liderazgos. La propia sociedad que tiene que armar Cristina con Alberto y con Sergio Massa es una táctica brillante porque lleva al gobierno, pero la base de eso es una debilidad. ¿Te atreves a hacer a 18, 19 días que estamos en las elecciones una perspectiva de cómo puede resultar en la provincia, en la capital y en el resto? Mirá, mirá. Yo primero voy a decir una cosa que tenemos los que nos dedicamos a opinión pública, tenemos que decir. Los encuestas han tenido muchas dificultades para hacer predicciones, ¿cierto? Entonces tenemos que ser bastante tranquilos. Es decir, es una herramienta. ¿Qué muestra hoy esta herramienta? Escenarios parejos. Aquí en la ciudad va a ganar el oficialismo de la ciudad con cierta ventaja, porque aparte históricamente el peronismo es más débil. Pero acá hay varios interrogantes. ¿Qué pasa con las terceras fuerzas? Y como decían en los zócalos, ¿qué pasa? ¿Cómo se canaliza el rechazo social? ¿Cómo se canaliza el resentimiento en ocasión de sufrimiento social? Las encuestas no están diciendo mucho. Las encuestas no están diciendo que la gente no va a ir a votar. Las encuestas no están diciendo que va a haber mucho voto en blanco. Es decir, no estaríamos en un escenario de un voto bronca. Pero ahí tenés terceras fuerzas y en general en elecciones legislativas el voto, así como en las presidenciales se concentra, tiende a distribuirse. Porque la se da más el gusto. Y ahora abro la mesa para que Nacho y Rosario participen. El oficialismo en la capital parece que va a ganar con una ventaja. Y dentro del oficialismo de las tres listas, Vidal se va a imponer a López Murphy. Sí, es lo lógico. Es lo lógico que se imponga. Y aparte, eso es lo que arrojan a 50. La predicción en Ciudad de Buenos Aires es más sencilla. Ahora vamos a Provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas. Ahí tenés un primer tema que es una referencia histórica. El peronismo unido no ha perdido. No ha perdido el peronismo unido. Cuando ha perdido, por ejemplo, ha perdido cuando Sergio Massa desafió a Cristina, ha perdido cuando el kirchnerismo... Unidos no pierde. Pero atención, acá hay otro dato que hay que poner. Este es el primer gobierno peronista o kirchnerista peronista en 38 años que no tuvo su momento estelar en la economía. Quiero decirte, la primera mitad de la década de los 90 fue muy buena. Además, Menem encontró, más allá de que era una falacia, encontró la fórmula con la convertibilidad. Y ganó una serie de elecciones y hubo bienestar, hubo crédito, hubo lo que la gente quiere para... ¿A Kirchner le pasó lo mismo? Hubo el momento estelar 2003, 2004, 2005. Momentos muy buenos de la economía, donde el país además creció. Bueno, este gobierno empalma con el anterior, solo que este es el gobierno del Partido Popular de la Argentina, ¿no es cierto? Y no ha podido cumplir su rol histórico. Entonces, eso te hablo de interrogante. ¿Cuánta desilusión de este peronismo? ¿Y ese espacio que el peronismo no puede cumplir? ¿Dónde la gente lo va a proyectar? Pero para que me quede claro, en esta perspectiva, con la calma del caso, Tolosa Paz se impondría al tándem Manes. No, yo hoy, por hoy, el escenario está bastante parejo. Y vos fíjate que salen encuestas, uno arriba y el otro abajo. El punto es así, mira, te lo voy a decir. Por historia electoral, debería ganar el peronismo. Por situación, su económico y social debería perder. Está claro. Sí, Nacho. Sí, Eduardo. ¿Cómo explica esta aparición de fenómenos como Javier Milei y como Sperd mismo? ¿Y qué perspectiva le ve de avance a ese sector más de derecha, más de ultraderecha? Teniendo en cuenta que los candidatos de Juntos por el Cambio, uno parecía que la reta iba a buscar moderación y terminaron endureciendo su discurso. ¿Cuánto margen tienen para rascar de ese electorado? Yo haría esto. Tienen margen para crecer. Pero en esa derecha liberal, porque los principales protagonistas son la derecha, esa derecha liberal yo creo que tiene dos vertientes. Una vertiente más racional, más tradicional, que yo ahí lo pongo a Sperd y a López Murphy, y una variante trumpiana, bolsolariana, o sea, una variante antipolítica. Ahora, el discurso de Milei, que es un fenómeno sociológico-político muy interesante, viene a ocupar el lugar que en otras democracias ocuparon estos líderes populistas de derecha con este dato. Su cuestionamiento no es solamente económico, su cuestionamiento es moral. Es un cuestionamiento moral. Él se apoya en economistas clásicos que lo que hacían era un cuestionamiento moral. Y cuando pone el tema de la libertad, entonces ahí viene ese desafío. Ahora, pueden pasar dos cosas. Una, es que sea un fenómeno de clase media-alta juvenil de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces llegará a un valor determinado y pasará. El tema es si ese discurso prende en lo que llamamos las clases medias-bajas de los grandes centros urbanos de la Argentina. Yo mencionaba el otro día en una columna una cosa que me dijo una vez en una entrevista de Focus Groups, un señor de clase media-baja del segundo cinturón de Gran Buenos Aires que dijo, ¿sabe qué pasa? Nosotros somos huérfanos. Era en la época del gobierno de Macri. Dice, Macri nos roba por arriba, Cristina nos roba por abajo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que políticos como Macri se han dedicado sobre todo a las clases medias para arriba. Políticas como Cristina se han dedicado a la base, a los subsidios. Hay una clase media que depende de sus ingresos, que depende de sus changas, que son monotributistas, pequeños comerciantes, que dependen de la economía y que son huérfanos políticos. Y esos sectores en otros países han sido la base de los discursos populistas de derecha que son antisistema y muy peligrosos para la democracia. ¿Por qué no terminan de crecer en Argentina las terceras fuerzas? Ahora están la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, o figuras como Facundo Manes que son nuevas para la política. Bueno, ahí también depende de otro factor, que es la potencia que cada partido tenga o cada candidato tenga para hacer campaña. Es decir, la política se ha territorializado en la Argentina. Y si nosotros vemos los principales protagonistas de la política, son todos titulares de territorios, ¿cierto? Y entonces la fuerza del territorio y poseer un ejecutivo da una capacidad muy grande para hacer campaña. Por ejemplo, yo creo que Manes es una figura muy interesante para la política argentina. Ahora, su campaña no tiene la misma potencia, no tiene la misma capacidad de financiamiento, no tiene. Y creo que Randazzo es lo mismo. Ahora, vuelvo a lo que decíamos con Luis. Cuanto más oferta, más posibilidad de que el resentimiento social transcurra dentro del sistema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la gente puede decir, estoy desilusionado con esto, pero tengo esta otra opción. Ahora, yo te decía, Eduardo, al comienzo, el Olivosgate va a influir. Ahí podría sumar el vacunatorio VIP y demás. Sí, sí, pero esto es más complicado que el vacunatorio VIP. ¿Por qué? Porque es la figura del presidente, es la máxima autoridad que dice, señores, señoras, no se puede salir de casa, no se puede hacer esto, porque tenemos que preservar la salud por todo esto. Recordemos cómo vivíamos hace un año. Sí, claro. Muy bien, entonces quiero decir, es muy fuerte que la gente se entere que mientras que le decían eso, que estaban restringiendo la libertad con justificación, el que decía esto hacía lo otro. Entonces yo te digo, ese punto, por eso yo digo, este es un escándalo con más repercusión que un escándalo de corrupción. A ver, ¿qué pueden hacer los políticos que a la gente pueden matar? Tuvimos una dictadura terrible, mataban. Tuvimos muchos momentos en que los políticos robaban. Siempre está la sospecha. Acá, no mató y no robó. Pero faltó a su palabra, vuelvo a decirte, Luis, en un contexto de tragedia y de sufrimiento social. Y eso me parece que es difícil de levantar. Por eso Cristina, tal vez Ferraresi, lo están sosteniendo, Alberto. Lo están sosteniendo. Yo tengo para mí, insisto, esto es pura intuición, no es información. Rosario y Nacho tienen mucha mejor información. Que Ferraresi se vio hoy sorprendido ante la pregunta de Vilouta y no tuvo más remedio que hacer lo que haría cualquiera. Que no tiene reelección, es un presidente de cuatro años. Su propio ministro sepulta a su jefe. Me parece que fue más una expresión de patear hacia adelante. Ahora, el gobierno con esta composición y distribución de poder tiene como un problema crónico de tensiones. Porque volvemos, cuando hay un líder claro y cuando hay un presidente o una presidenta y bajan las páginas, se puede polemizar. Acá hay jugadores fuertes que tienen intereses. Ustedes mencionaron a Sergio Massa. Sergio Massa, legítimamente, tiene un proyecto presidencial. Alberto Fernández también lo tiene. Cristina Kirchner tiene dos o tres discípulos. Demasiada tensión en torno al poder. El poder está disputado, está fraccionado. Pero eso, vuelvo, también tiene que ver con que Cristina y Macri están en decadencia. Cuando yo digo esto, la gente dice, ¿pero no va a estar en decadencia Cristina? Sí, Cristina está en decadencia porque tiene entre 28 y 30% de los votos. Es mucho, sí, pero no alcanza para ganar elecciones. En un momento tenía 54. Sí, pero sí para menor una estrategia que le permitió recuperar el poder al peronismo, ¿no? Sí, pero asociado con dos figuras que no eran, para decirlo así, de su palo y con la cual viven tensiones. Ahora hay un problema que tiene el peronismo. Cuando vos ves el kirchnerismo, cuando vos ves el 48% que tuvo Alberto, el cálculo es así. 28-30 lo puso Cristina, pero faltan 20 puntos. Suponte Massa, si nosotros vemos su récord electoral anterior, 10, 12, 13 puntos, el resto lo puso Alberto. Entonces ahí hay un electorado muy fiel, muy dogmático, te diría, que la va a seguir a Cristina a cualquier lado. Y después hay voto moderado. Entonces el problema es, si Massa no aparece y si Alberto cayó en desgracia, ¿qué va a pasar con el voto moderado? Porque Cristina, voto moderado no atrae. No, no captura. Entonces tienen ese problema, que es el problema. Y no tienen otras figuras. ¿Te gusta la música? ¿Sos Beatlemaníaco o de los Stones? No, de los dos, de mi generación. Yo soy más Beatlemaníaco. ¿Vos? Pero sí, pero me encantan los Stones. Claro, ahí está. Aparte, ¿sabés qué pasa? Para los que tenemos cierta edad, somos jóvenes, ver que hay ídolos de la música de rock que tienen 80 años es... Claro, es como un aliciente. Te da un aliciente para vivir. Mucho más joven que nosotros, Nacho. ¿Beatles o Stones? No, los Stones, por una cuestión generacional. ¿Y a Jerry qué dice? Por mis viejos los Beatles, pero cuando uno va creciendo le gustan más los Stones. Bueno, esto es un video que es 1995 en la Argentina. Uno de ellos le preguntaba al entonces presidente Carlos... ¿De verdad somos tan famosos en la Argentina? Mirá lo que pasaba hace 16 años, estoy diciendo bien, estoy sacando bien la cuenta, o 26 años, claro, como corresponde. Mirá esto. Este señor, ovacionado. Yo tengo toda la letra de nuestro productor ejecutivo, Juan Pablo Zumpano, que es un fanático, que debería estar sentado acá porque estaba esa noche ahí y estaba seguramente aplaudiendo como la enorme mayoría que ovacionaba a este hombre que hoy se despedía. Un hombre muy tímido, que no estaba acostumbrado a recibir la ovación que estaba recibiendo de todo el estadio y que hoy vi en la despedida de McCartney y me pareció emocionante. Digo, Paul McCartney. Hablando de este hombre. Marcelo Padovani, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Estamos aquí en Villa de Boto, en la calle Cuenca, 3600. ¿Por qué estamos acá? Bueno, porque se han juntado, mirá, los fans de los Rollings para despedir a Charlie Watts. Este es el único bar temático, ahora vamos a confirmarlo, es el único bar temático de los Rollings en Sudamérica. Mirá, acá, vamos a entrar, vamos a entrar en un ratito a ver cómo está diseñado. ¿No, Dani? Podemos entrar, ¿no? ¿Cómo estás, Daniel? Mirá, pero Daniel, Daniel me contaba una historia, Luis, hace un rato. A ver, contame, ¿te fuiste a ver a los Rollings a dónde? No, lo he seguido, tuve la suerte de cumplir, buenas noches. Estamos acá en el templo, en nuestra casa, y como todos fans, un chico de barrio pude cumplir el sueño de ir a verlo a su tierra, y ahí cumplí el sueño. Pero me contaba, Daniel, Luis, mientras vamos entrando, ya tenemos autorización de Juan Ignacio, que es el propietario, el diseñador. Es nuestro Juan Ignacio Muñoz, es nuestro referente. Ahí está. Sí. Bueno, y me contabas que te fuiste, que tu jefe te dio plata para ir y te dio las vacaciones. No, mi jefe me dijo si querés estar en el mejor lugar y me regaló el ticket. ¿Y te regaló el ticket? El ticket para estar, sí. ¿Y vos sabés que, Luis, te cuento, cuando Daniel fue a ver uno de estos recitales le tiró una bandera, ¿no? No, le tiré una bandera y después Ronnie tiró una púa. ¿Le tiró una púa? La púa... Sí, pero lo que quería resaltar es el espíritu Stone. Esta es nuestra familia. Es la familia. Los Stones son eso. ¿Cómo cantaba recién? ¿Cómo cantaba la gente recién? La gente gritamos todos, Leo, 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 Charlie, Charlie. Es un sentimiento. Los Stones son unas generaciones. Es el espíritu, el espíritu Stone. ¿Cómo me vas contando? Vos me decís, Luis, vos me decís si... Adelante, siga tranquilo, señor. Yo quería decir... Porque sabe toda la historia, Dani. ¿Cómo sabe qué? Solamente soy un fan. Agradecido a los Stones que nos dan esto. Los Stones no... Es un sentimiento que trasciende generación tras generación. Acá han hecho un altar con fotos, ¿no? Con velitas. Sí, sí, todo. Estaba buscando a... a Juan Ignacio. Y bueno, además, vos sabés que, por supuesto, que lo único que se ve acá son videos de los Stones, ¿no? Sí, nosotros somos una comunidad universal. Una comunidad universal. Él también tiene... Ah, ¿tienen contacto con gente de otros lados, internacionales? De todos lados, la camadería, a mí, por ejemplo... Mirá, está ahí uno tocando... Tocando el bajo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. La comunidad Stone trasciende de todas las generaciones. Sí. Es un sueño, una forma de vida acá, para que tengas una idea, vivimos esa alegría. Y hoy venimos a compartir la pérdida de Charlie. Lo vienen a despedir. Lo vienen a despedir. Venimos a despedir a Charlie. La vida... Nuestra vida gira alrededor de los Stones. Las vacaciones giran alrededor de los Stones. Es una gran pérdida. Bueno... ¿Y cómo sigue la historia de los Stones? También me contabas. A ver, ¿qué es lo último que sabes? No, mirá, para mí, no personal, la banda llegó hasta acá. Ahí está. ¿La banda cómo sigue? Me decías, que lo van a reemplazar. La banda puede seguir, pero no es lo mismo. Pero nosotros apoyamos a la banda, pero no es lo mismo ya. Pero van a reemplazar el baterista, me decías. Eddie Jordan, que es el baterista de Richard, y van a cumplir hasta el fin de año. Vamos a ver después. Gracias, Daniel. Bueno, así está Luis, la noche aquí en Devoto, en este bar temático. Por supuesto, un homenaje al Rolling que ya no está. Sana envidia por Daniel, que tiene esta pasión, este fanatismo y que siente esta... ¿Usted por dónde va Padovani? ¿Va por los Beatles? ¿Va por los Stones? ¿Va por los Chachaleros? No sé por dónde anda. No, ninguno, Luis. La verdad que ninguno. No, no, no me gusta. Ahí decís los Stones. Debo decir, mirá, no me gustan los Rollins, no me gustan los Rollins. No se te ocurra en ese lugar, Marcelo, queremos conservar tu integridad. O sea, salir rápidamente del lugar. no pasa nada. Es gente pacífica, no pasa nada, no pasa nada. Sí, no lo digas dos veces. Si yo les digo acá que me gusta Michael Jackson, me he hecho. No, Michael Jackson, no, Mira todos los días si no aprenden alguno de sus compañeros. Por la duda, no lo digas. No, está muy bien. Es un gran, gran músico, a pesar de su historia personal tan difícil. Sí, ahí está. Bueno, Phil Collins, yo soy ochentoso de esa época, Luis. Está muy bien. Muy bien. En mi secundaria y creo que cada uno adopta la música de esa época más o menos, por lo menos en lo que me pasó a mí. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Hasta luego. uno ordenadito no encontramos en este programa. Por suerte está Miriam Bregman que viene a poner cordura en este programa. Hola Miriam, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar enseguida. La verdad que pasó, pasa, imagino por un momento muy desagradable por un ataque inexplicable sobre este tema, así que me permito, ahora me voy a sentar a charlar con vos. ¿Stone o Rolling? ¿Stone o Beatles? ¿Stone? Lo sospeché de un principio. La izquierda va más para ese lado. Sí, ¿no? Ahí vamos a hablar enseguida con Miriam Bregman. En un momento muy particular, decíamos al comienzo se va a hacer una prueba piloto para que haya público en el fútbol. Rosario te lo va a contar. Nacho decía lo que está sucediendo con el presidente, esta suerte de ofrecimiento de reparación económica por el Olivos Gate. Y en medio la variante Delta, ¿tienen presentes la cantidad de casos que tenemos ya registrados oficialmente? 142 eran los casos que están registrados a nivel nacional, pocos sin nexo epidemiológico. Incluso hubo una discusión, en realidad no discusión, pero hoy la provincia de Buenos Aires dijo que hay circulación comunitaria por un caso de la variante Delta en Lanús y inmediatamente Carla Bisotti dijo no, todavía circulación comunitaria no hay. Bien, nos vamos a ir a los Estados Unidos porque allí está el vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Infantil que es nuestro conocido Roberto de Valle. Doc, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás Luis? Bien, uno trata no adjetivar, pero quiero describir este momento. ¿Definirías este momento de agosto con Delta y con la vacunación que tenemos, ¿cómo, Roberto? Como un periodo de transición a la no post-pandemia. Lo que veo a la distancia es que hay una sensación de post-pandemia en la Argentina y esto es lo que no debe ocurrir. Es lo peor que podría ocurrir que el Estado no estuviera mejorando el sistema de testeo, el sistema de logística adecuada para que vacunas sean administradas en tiempo y forma para aumentar la cantidad de segundas dosis por día y para hacer estudios genómicos que en la Argentina no hay en forma adecuada. Hoy, si vos me decís, ah, bueno, entonces no hay circulación comunitaria. Bueno, yo podría decir algo que seguramente muchos infectólogos estarían de acuerdo, seguramente gente del ministerio pueden no estar de acuerdo, la cantidad de pacientes que uno ve a la distancia o que sigue a la distancia que tienen hoy en la Argentina dolor de cabeza y mucho refrío y tienen PCR positiva, para mí, para mí, para Roberto de Bach, por la experiencia pandémica de pacientes yo puedo llegar a decir que es Delta hasta que no se demuestre lo contrario. Yo no creo que hay cinco. ¿Cómo vamos a pensar que hay cinco personas en la Argentina que tienen Delta? Hay circulación comunitaria de Delta en la Argentina. Lo que ocurre es que no estamos estudiando genómicamente en forma adecuada y si no, hacemos una discusión pública académica para discutir esto. Claro, ahora, digo, aprendimos en la pandemia y me vas corrigiendo si me equivoco, que hay por lo menos tres elementos esenciales. Los controles sociales, distanciamiento, higiene, etcétera, etcétera, testeo, testeo, testeo y vacunación como tres herramientas centrales. Lo primero, bueno, quedó herido frente a la aparición de esta foto del presidente. Lo segundo, los testeos son siempre muy bajos y la vacunación no parece tan rápido como se esperaba con esta discusión de si hay o no almacenadas vacunas que no se aplican por logística. ¿Digo bien este diagnóstico? Sí, clarísimo, clarísimo. Es decir, hoy por hoy yo puedo decir como se está diciendo en la Argentina, no, las vacunas están, entran y salen, entran y salen, es dinámico, no, no, bueno, nadie lo sabe. Hoy tenemos un monitor público de vacunas que los especialistas que están en el Ministerio de Salud saben que solo es una foto de los títulos de lo que ocurre con las vacunas en la Argentina. De la misma manera que la foto no es adecuada cuando decimos de los estudios genéticos del virus para saber si es la variante Delta. y esto no es que yo tenga una visión crítica, es la realidad, es la ciencia. El 15% de las personas que se hospitalizan en cualquier hospital de Estados Unidos, entre el 10 y el 15% se las hace estudio genómico. En la Argentina tenemos del 9 de agosto, el último, en julio el anterior, sobre mil muestras o sobre 600 muestras de estudios genéticos. Ahora, no será que los estudios genéticos, bueno, no es un problema de dinero, no será que no lo estamos haciendo porque nos mostrará una realidad, nos mostrará la realidad que, por ejemplo, que cerrar los aeropuertos no retrasa con alto impacto la llegada de Delta, porque Delta llega a través de la movilización de las personas y las fronteras en la Argentina no estuvieron cerradas, estuvo cerrado solamente un aeropuerto, que es el aeropuerto de Ezeiza. Ahí se hizo un análisis de los diferentes aeropuertos de Latinoamérica y qué relación había con los, ninguno está cerrado, o tiene algunos, algunos tienen, por supuesto, tienen restricciones, pero de los que están más abiertos tenemos la misma situación epidemiológica, nada más que en otros lugares lo estudian más genómicamente y hay mayor cantidad de casos. Ahora, esto es absolutamente claro, es una visión personal. Ahora, doctor, con respecto a que usted dice que ya hay circulación comunitaria, con el nivel de contagiosidad que tiene la variante Delta, ¿no deberían ser entonces muchos más los casos? Y sin embargo, hoy es la decimotercera semana seguida que bajan los casos a nivel nacional. Sí, usted, tenés razón, Rosario, pero también dijimos hace, creo que un poquito más de dos semanas en una comunicación con ustedes en la radio, que la variante Delta circula de forma comunitaria, tiene una circulación que es lenta inicialmente y luego a la tercera semana tiene un ascenso espiralado. Esto es lo que se va a producir en dos o tres semanas posiblemente en la Argentina. Espero realmente equivocarme, pero no es esta cuestión que he leído inclusive por algunos especialistas y lo he discutido aquí en Estados Unidos con otros especialistas en los estudios genéticos y de la salud pública americana que lo que dicen no es que porque tenemos circulación de variante de Manao, vamos a decirlo, no digamoslo por estas alfas griegas, de variante Manao no iba a entrar la Delta. Esto es una locura. O sea, el nido epidemiológico es cuando no tenemos tres mil, cinco mil casos, tenemos 20 mil casos y ahí sí la circulación es tan intensiva que nos permite que se empiece a circular mayor consecuencia la variante Delta. Pero esto no es así posiblemente, ojalá que nos coque, pero tres semanas vamos a tener una intensidad de variante Delta que va a ser lo que pasa en partes del mundo, es decir, la pandemia del no vacunado. Y en la Argentina el 50% de las personas o el 55% o el 40% de las personas no tienen ninguna dosis de vacuna. La población el 40% no tiene ninguna dosis. Y cuando recién escucho realmente en las noticias a la tarde decir, bueno, van a llegar 20 millones de dosis de Pfizer que celebro, celebro porque sigue siendo el estándar de oro de la vacuna, escucho que dicen va a ser para los niños entre 12 y 17 años. No nos equivoquemos de nuevo. Esas vacunas de ARN tienen que ser dirigidas para los mayores de 60 que no están completamente vacunados, para los menores de 50 que tienen comorbididades hasta los 12 años y para reforzar a aquellas personas que tienen dos dos vacunas sin ofar que requieren una dosis de ARN para darle mayor efectividad. Aclaro. Es así. Es tan claro en el mundo pero en la Argentina seguimos comunicando cosas que después no ocurren. Sí, Nacho. Sí, doctor. Parece utópica la pregunta pero tiene que ver con el tema de la variante delta. Estados Unidos teniendo gran porcentaje de la población con dos dosis registra picos de casos en este momento también de hospitalizaciones por ejemplo en el estado de la Florida lo mismo que Israel que ha tenido un recrudecimiento de los casos por la variante delta Argentina está todavía intentando avanzar con completar en realidad los esquemas de vacunación pero usted sugeriría que a las personas mayores de 60 años por situar en una edad y con comorbilidades tendrían que darle una tercera dosis. Me gustaría Nacho dividir en dos la respuesta la primera en los Estados Unidos lo que está ocurriendo es la pandemia del no vacunado 40% de los americanos por cuestiones de ideología política están dentro de los marcos sociales que se llaman anti-ciencia anti-sistemas y los que tienen miedo de la vacuna por eso es que ayer con la aprobación de la vacuna de Pfizer como un biológico como un producto farmacéutico esto da un respaldo a la seguridad y se piensa que se puede vacunar ahora la pandemia en todos los estados que hay que son 8 los que tienen más del 50% de todos los casos de los Estados Unidos es en los no vacunados y es por eso también que se afectan los niños en Estados Unidos porque se contagian de los padres no vacunados ahora a la segunda parte de tu pregunta en la Argentina tenemos pongámosle que tenemos el 60% de personas con una sola dosis razón por la cual hay que a ese 60% de personas que recibieron una dosis tienen que darse una segunda dosis no pensar que al mayor de 60% que tiene dos dosis vamos a hacerle un refuerzo primero tenemos que ir dirigiendo dirigido a lo que requerimos que tengan que tener el porcentaje que tenga que tener segunda dosis ahora si nosotros tenemos el 60% de la población con dos dosis cosa que parece una utopía para los próximos dos meses ojalá que me equivoque nuevamente vamos a tener una variante delta de las personas no vacunadas o sea vamos a tener de la variante del 40% exactamente igual que en los Estados Unidos como siempre un placer Roberto te mandamos un saludo de Buenos Aires bueno y esperemos esperemos poder volver porque estoy en situación de varado vine a firmar unos acuerdos académicos con la Universidad de la Florida y quedé ya hace unos días varado por eso dice el análisis de los aeropuertos y cerrar un aeropuerto como impacta la variante así que bueno esperemos volver ojalá que puedas volver ojalá que gracias otra vez muy amables bueno hoy se produjo en realidad fue ayer un tuit de Alejandro Fargozi un conocido abogado que la verdad que me sorprendió mucho que haya venido de esta manera el tuit es este que vamos a ver enseguida lo quiero leer textual Miriam Bregman militante judía del frente de izquierda a propósito que había decidido Miriam hablar sobre el tema del himno nacional o no después hubo una especie de pedida de disculpas que se produjo sobre Miriam formalmente buenas noches buenas noches ¿te alcanzó lo que dijo Fargozi? no a mi nunca me pidió disculpas el habla evidentemente el desprecio que tiene por quien llama judía no alcanza para que me pida disculpas el le dice aquel que se haya sentido ofendido son estas cosas genéricas las condiciones si alguien se sintió ofendido no o sea ¿pedís disculpa o no pedís disculpa? exactamente y aparte hizo un tuit pidiendo una condena penal entonces no puedo considerar de ningún modo que eso sea una disculpa y después me han dicho que siguió tuiteando y contestando cosas con este ánimo que tiene esta derecha tan ferviente militante de seguir provocando todo el tiempo cosas que llamen la atención ¿no? que creo que con ese objetivo lo hizo y tan seguro está que se puede decir cualquier cosa que creo que esta vez se equivocó porque produjo un repudio que hacía mucho tiempo que no se veía a mí me pone muy contenta me enorgullece no por mi persona ni mi partido el PTS ni el frente de izquierda porque había que decir basta porque los días previos ya veníamos con un nivel de virulencia y de ataque muy grande y había que decir basta y te pongo un ejemplo que me preocupó mucho el día sábado habíamos tenido un acto de la juventud con Nicolás del Caño y jóvenes de mi partido el PTS es un acto enorme de miles de pibes en Parque Centenario y a la par nos mandaban videos donde decían zurdos de mierda gente que cantaba en la calle zurdo de mierda tienen miedo bueno ¿se puede permitir eso? ¿se está bien que sea eso? me parece que la manera de que eso no ocurra es el repudio el repudio enorme que ocurrió esa es la manera y me parece que ahora hay un punto de inflexión donde estos personajes como Fargo si van a pensar un poquito que es lo que dicen porque creo que como izquierda como alguien que representa los intereses de trabajadores y trabajadoras no hay nadie que defienda más los intereses nacionales que yo frente a personajes como él entreguistas que es abogado de bancos de las privatizadas que ha defendido las peores causas así que si vamos a discutir de quien defiende los intereses nacionales podría aceptar un largo debate la verdad que no quería hablar de este tema pero volvió lo del himno no lo entendí no, mira no lo vas a entender no lo vas a entender porque es algo primero que tiene más de 10 años ¿no? si yo agarro algo que vos dijiste hace 10 años fuera de contexto estamos fritos ya coincidimos en eso vos conoces de noticias cuando algo bueno y segundo que era una discusión histórica de por qué los militantes de izquierda cantamos lo que para mí es una maravilla que es el himno internacional de los trabajadores ahora diríamos de los trabajadores y las trabajadoras porque no reconocemos fronteras porque para nosotros la clase obrera es una y no tiene que existir estas divisiones que se utilizan para generar xenofobia para generar divisiones entre trabajadores y trabajadoras etcétera 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 eso es lo que estábamos diciendo y yo estaba dando una explicación en un programa entonces recortan un pedacito de eso y ponen y hacen un meme que es el himno no me representa entonces yo digo ¿y a él qué le representa? porque una cosa si vos decís bueno en una fábrica se está cantando un himno en una escuela o Videla cantando el himno y golpeándose el pecho y diciendo yo soy la argentina te representa yo no canto el himno ahí que me perdone que se enoje Fargoz y que me aplique el código penal que él quiere bueno entonces el nacionalismo ha sido utilizado en la argentina por la dictadura en este sentido y cosas peores ¿no? el fútbol fue utilizado por la dictadura para generar un sentimiento nacional y como nos decían muchas detenidas desaparecidas yo estaba secuestrada en la ESMA y escuchaba como cantaban los goles y venían los dictadores y me lo cantaban entonces si él quiere discutir de eso yo discuto no creo no creo porque está rodeado de personajes que defienden la dictadura militar que defienden la impunidad de los genocidas y yo he dedicado mi vida a esto le puede gustar o no yo fui abogada de Jorge Julio López que continúa desaparecido dediqué toda mi vida y dedico toda mi vida a pelear contra la impunidad de los genocidas y a señalar los responsables económicos del golpe que él sigue defendiendo hasta el día de hoy yo auguro que estés en la cámara la verdad que me parece que la mirada tuya y de lo que vos representás es fundamental como lugar de interpelación de control de propuesta distinta de no de tener más allá de que alguno vaya a buscar 10 años para atrás de tener vos laburás de lo que laburás de abogada hace mucho tiempo podés dar cuenta de lo que hacés no sos una persona que ha vivido solamente de una función pública ¿qué es ser de izquierda hoy? frente a un kirchnerismo que se autodefine de izquierda ¿qué es ser de izquierda hoy? mira difícil que yo viva como te dicen viste que a veces también está tan de moda esto de agredir a través de las redes sociales vos sabés que Nicolás del Caño yo y todos mis compañeros de frente de izquierda nosotros cobramos como una docente o como una enfermera para ser más precisa y ajustar lo que cobramos por mes y el resto nuestras dietas son donadas aportadas a distintas luchas y a distintas causas sociales rotan en el cargo rotamos en el cargo todos los que participamos del frente de izquierda tenemos la misma posibilidad así que lejos estamos nosotros de los privilegios de la política que hoy están en la mirada perdoname que haga este paréntesis pero cuando se discute la foto del cumpleaños de Fabiola la foto de Carrió ¿qué estamos hablando? estamos hablando de privilegio de gente que se siente que por más que haya normas y que todos el resto estemos encerrados ellos no tienen por qué cumplirlo no tienen por qué bueno nosotros estamos lejísimos de eso y además de que le ponemos nuestra militancia todos los días te puede gustar o no pero yo casi que podés decir hora por hora que hace cada uno de nosotros porque nos ven defendiendo causas y yo creo que de izquierda hoy es precisamente ante todo tener esos valores tener esos principios sin valores sin principios el frente de izquierda tiene 10 años y para mí es un orgullo es un orgullo que en 10 años nosotros podemos demostrar que hicimos que no nos vendimos que muchos fueron aves de paso porque rápidamente eran cooptados por alguna de las dos grandes coaliciones o por el kirchnerismo que vos mencionabas y desaparecían como izquierda no nosotros somos una izquierda que se mantuvo independiente que fue completamente opositor a Mauricio Macri mientras los gobernadores peronistas como dijo Emilio Monzó se vestían de amarillo y le votaban porque nos parece que nos olvidamos de eso que Macri no tenía mayoría la izquierda enfrentó a Macri yo me comí 5 causas penales promovidas por Patricia Bullrich por participar de movilizaciones y hoy seguimos siendo una izquierda independiente que cuando Alberto Fernández manda cambiar la fórmula de movilidad a los jubilados también nos oponemos no es que me opongo cuando lo propone Mauricio Macri y ahora digo que hay un ajuste que puede ser nacional y popular bueno eso es ser de izquierda obviamente la perspectiva todas estas peleas las damos en la perspectiva de un gobierno de trabajadores y trabajadoras autogestionado donde la autoorganización haga que sean los propios trabajadores y trabajadoras los que planifican la economía donde las decisiones no estén en un grupito de personas y el resto miren y a lo sumo te convoquen a votar cada dos años yo tengo una idea muy distinta de lo que puede significar un funcionamiento democrático eso es ser de izquierda y yo lo puedo defender difícilmente aquellos que nos atacan puedan defender las ideas que tienen es interesante que se usa como descalificativo hacia ustedes hacia el frente hacia Nicolás del Caño o sea son troscos ¿qué te pasa cuando te dice la trosca de Breckman me da orgullo claro a mí me da orgullo o comunista mirá se ha puesto muy de moda en estos personajes que los que estamos hablando de la derecha o ultraderecha lo que ellos ser pobre ser mujer defender los derechos de la diversidad ser zurda te dicen zurda judía bueno te las tenés todas yo encima las tengo todas las tenés todas las tengo las tecnoza fue en una y para mí es un orgullo porque si esos son tus valores bueno está bien está bien que me odies está bien que me odies porque porque yo defiendo una cosa completamente distinta promuevo la juventud otros valores la solidaridad en este momento donde hay tanta bronca y los pibes mastizcan bronca porque vieron lo que fue la derecha gobernando fue hace poquito que gobernó Macri pero después vino Alberto Fernández y los desilusionó los decepcionó a muchos de los que los votaron entonces a mí me enorgullece ser una izquierda que puede decir transformemos la bronca en lucha en organización en pelea por tus derechos no sigas masticando todo el tiempo esa bronca ni vayas por falsas alternativas que te llevan a este tipo de valores ¿sabes vos te acordarás cuando fue el tema de los rugby ¿te acordás que todos nos horrorizábamos? y son esos valores la xenofobia el racismo la misoginia bueno nosotros lo vamos a enfrentar me ataque Fargozi me ataque quien me ataque nosotros vamos a denunciar eso y vamos a tratar de que la juventud se organice por sus derechos que pelee otra cosa y que quiera transformar esta sociedad de raíz ¿por qué cuesta que la izquierda hoy aparece dividida en la capital en la provincia hay varios autoproclamados de izquierda yo creo que sería una opción me parece que la derecha suele organizarse más fácil esta vez mirá la cantidad de listas de derecha que hay en la provincia de Buenos Aires de Versailles o 7 y en la capital por ahí ¿de CIS? si querés las traemos vas a ver pero la capital tenés un Miley y después dentro del frente tenés a López Murphy y demás pero digo no hay no, no, no hay bastante más está después ¿junto por el cambio? no, no lo pasa que yo últimamente ya he dividido entre derecha y ultraderecha porque acá en Argentina no tenemos que empezar pero después tenés en provincia tenés la de Esper tenés la de Gómez Centurión y Cintia Jóton que Fargo se apoya no, no, no hay varias Nicolás del Caño se la sabe toda en memoria así que cuando quieras le preguntamos le preguntamos quién ha hecho toda la radiografía ahora Miriam ¿a qué atribuís este surgimiento o esta revitalización de la ultraderecha parecía que una vez que Mauricio Macri se corrió de la derecha al centro justamente para ganar la elección presidencial de 2015 no había margen para un sector aún más de derecha a partir de la llega de Alberto Fernández al poder se empezó a empezaron a surgir estas listas que vos decías más candidatos y da una particularidad no sé si vos coincidís que cada vez esos sectores esos dirigentes se parecen mucho más a un sector de la sociedad ¿a qué atribuís esa revitalización de sectores de derecha y si te preocupan que pueda terminar como decías un ratito Eduardo Fidanza en situaciones de peligro para la democracia? Mira empiezo por lo último yo ya lo vi lo vi con algunos diputados uno de Campera Amarilla yo no creo que ni me ve iba a ir a quemar el Banco Central no le creo nada yo creo que toda esa gente asume y pasa a ser parte del folclore el bloque de derecha y a vivir de los privilegios que te da el Congreso Nacional pero estoy segura y te hago el desafío y te lo firmo acá yo no 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 viste porque vos te despeines y te hagas el pseudopunquito con el acento finito yo no creo nada yo creo que realmente van a integrar un bloque la derecha van a votar con la derecha y es lo que vi que pasó con otros personajes no quiero dar todos los nombres pero si me preguntan también te los doy ya lo vi varias veces te pregunto y Olmedo por ejemplo de Salta agarra la pala se hacía el guapo y después lo vi en el Congreso lamentable estaba mirando que votaba juntos por el cambio para seguirlo o cambiemos no sé porque se cambia mucho el nombre capaz que me confundo en ese momento creo que eran cambios entonces no eso no lo creo viven de los privilegios de alguna manera no creo en eso lo que sí creo que es un fenómeno mundial que les dan mucho aire hay fundaciones y demás esto está sumamente estudiado de cómo se sostienen vimos el fenómeno Trump vimos el fenómeno Bolsonaro y vimos cómo terminaron y vimos cómo terminaron entonces me parece que se juega mucho con esto algunos le dan aire porque les saca voto cambiemos otros porque así no sé qué son especulaciones a mí me parece que lo peligroso son los valores que representan ahora ¿no crees que esa alimentación de ese sector parte de la premisa de la izquierda está en contra de la gente que tiene plata la izquierda está en contra de la propiedad privada ¿no crees que de alguna manera se alimenta de esas leyendas? se alimentan de leyendas claro vos lo acabas de decir de leyendas ¿qué es la propiedad privada? vos me decís del señor que tiene un kiosco la izquierda no está en contra de eso al revés somos los mayores defensores yo creo que al revés en este país está demostrado que los grandes expropiadores son los bancos si yo le pregunto a cada uno alguna historia familiar de la vida de ustedes van a decir no mi viejo perdió la casa porque en el 2001 no en el 99 con la imperinflación el banco se quedó con lo otro mi papá puedo poner el ejemplo mi papá terminó al día de hoy con orden de remate de su casa con deudas impagables como cualquier persona que tiene un comercio se hunde y los bancos no te perdonan acá los grandes expropiadores son los bancos acá cuando vos no llegás a fin de mes no es por la izquierda es porque no podés pagar un kilo de carne entonces ahora que hay esa leyenda que se trata de desviar es la misma discusión que teníamos al principio con el antisemitismo ha sido utilizado por las clases dominantes para dirigir la mirada hacia otros sectores generar bronca odio yo creo que al revés yo creo que al revés ahora vos me decís yo tengo la misma posibilidad de defensa y difusión mis ideas que esos personajes claramente no la tengo pero no la tengo mirá las horas de televisión las horas de posibilidad de hablar de tener esto de que me preguntes me repreguntes me dejes explicar es muy difícil hoy pero creo que que hay una situación que amerita que discutamos en serio quién va a ser la tercera fuerza política en la Argentina no como resultado electoral hay una experiencia con la derecha gobernando por más que ahora lo esconden a Macri me hace acordar ese juego el cocodrilo viste que aparece la cabeza y lo esconden aparece Macri lo muestran un poquito y lo vuelven a esconder está muy fresquito eso la reta Vidal son parte de ese elenco tenés un gobierno que dijo que iba a llenar la heladera que entre los bancos y los jubilados iba a elegir a los jubilados bueno nada de eso pasó hay una decepción muy grande entre sus propios votantes no yo que soy de izquierda y puedo tener otra mirada entre sus propios votantes y creo que hay una intención muy grande de los sectores de poder de que eso sea canalizado hacia la derecha una derecha que discursivamente es muy petardista pero que sus valores son absolutamente conservadores del estatus quo una ultraderecha que está en contra del derecho al aborto o sea dice que son libertarios pero están en contra del primer derecho que es que las mujeres podamos decidir el primer derecho que tenemos que tener Miriam zurda, judía, pobre son algunas de las agresiones que vos decías que se escuchan ahora no es justamente lo que más le molesta en esta época el feminismo o la lucha por los derechos de las mujeres que interesante si no me extraña que lo diga una mujer si si sabes que yo creo que es reacción que esto de Fargozi como tantos otros Fargozi sale a la luz porque es un personaje importante fue miembro del consejo de la magistratura cuantos más como Fargozi hay en el poder judicial juzgando causas juzgando tus problemas los míos los de una mamá que reclama alimentos es otro tema que queda como debate yo creo que es reacción no es acción es reacción porque estos sectores no pueden soportar dos cosas uno que las mujeres hayamos avanzado nuestros derechos hayamos conquistado el derecho al aborto y segundo como lo hicimos que lo hicimos en la calle autoorganizadas enfrentando todo las cúpulas de las iglesias los partidos tradicionales que nos negaron durante años yo fui diputada nacional y éramos un grupito que íbamos gobernaba el grupo que presentaba siempre el kirchnerismo y eso se cajoneaba y nos decían esto no va a salir nunca bueno en un momento esto empalmó con una fuerza social desde abajo autoorganizada de mujeres eso que dio a llamarse la revolución de las pibas pibas super jóvenes que tomaron esto como bandera y nuestra fuerza fue imparable y lo conquistamos a eso le tienen miedo y esa es la reacción yo tengo la desgracia de ser de izquierda diría en forma alegre para darle un poco de alegría algo que no lo tiene que cumplo con todas las condiciones promoví el derecho al aborto acompañé esas movilizaciones y digo y digo que ese es el mecanismo con el cual tenemos que organizarnos y conquistar derechos te pongo un ejemplo la burocracia sindical de este país ha hecho los acuerdos salariales peores de la historia justificando que la pandemia que Alberto Fernández que siempre tienen un argumento fueron primero ultra oficialistas con Macri ahora con Alberto Fernando Fernández en Neuquén salieron las trabajadoras de la salud a la calle en un movimiento autoconvocado autoorganizado cortaron todas las rutas de Neuquén hicieron un lío bárbaro consiguieron un 53% de aumento bueno yo apoyo eso yo apoyo eso les guste o no les guste yo apoyo eso porque es lo que se demostró efectivo Rosario te preguntaba Darío Stanreiber lo dice siempre dice el único movimiento verdaderamente cuestionador del sistema es el feminismo por ahí el ambientalismo aparece ahora no pero digo por ahí no es enorme pensalo de Mendoza en Mendoza se pusieron de acuerdo todo el peronismo en todas sus salas más radicales que gobiernan todos votaron cambiar la ley del agua como la llaman la 7722 solo la izquierda quedó en el Congreso diciendo no no es muy fuerte bueno es fuerte pero salimos a la calle nos unimos con el poderoso movimiento ambiental con movilizaciones enormes tuvieron que retroceder y mira que estaba el negocio de la mega minería detrás y tuvieron que retroceder entonces para mi a la Argentina están pasando cosas que son muy distintas que esas que se ven en este microclima que tenemos todos si vos miras hay movimientos autoconvocados autoorganizados enormes yo creo que los sectores de poderlos ven y tratan de que eso no se reproduzca yo si esa es mi forma de entender como se cambian esta sociedad las cosas porque no creo que solo con votar aunque yo soy candidata a diputada quiero llevar esas ideas Nicolás del Caño quiere llevar esas ideas pero creo que las bancas tienen que ser punto de apoyo para esas luchas que damos afuera y cada día lo dijiste al pasar pero no es menos es una decisión que no suena por la contundencia de Magus que ustedes asumen y cobran como una enfermera o como una directora de escuela 53 mil pesos es mi el sueldo eventualmente y el resto en este momento y también va a pasar esto que están dos años y después viene el otro según los distintos lugares la cantidad de bancas que obtengamos la última vez que yo fui candidata fue a diputada que asumí un cargo fue a legisladora de la ciudad hace cuatro años bueno como obtuvimos dos bancas yo estuve tres años y medio hasta hace muy poquito pero todas las fuerzas del frente tenemos la posibilidad de rotar y creemos que hay que rechazar todos esos privilegios que son parte de lo que los sectores de poder te van llevando para integrarte y precisamente y terminas representando esos intereses no a mi no me parece casualidad todo lo que estamos viendo en este momento mientras como contracara el pueblo trabajador está cada vez más empobrecido los jubilados cada vez en una peor situación bueno yo creo que nosotros lo podemos mirar a la cara y decir esta es nuestra pelea y esta es nuestra conducta te voy a hacer algo espantoso que voy a decir no más entonces no 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 mencionarte mujeres prominentes entre comillas negritas de la política para que me des una apreciación casi un adjetivo Cristina Fernández es la líder del peronismo indiscutida y yo soy anticapitalista así que no no coincido con la gestión capitalista del estado que hizo Cristina Fernández si está viviendo pega un salto yo no soy capitalista no 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 lo creo no lo creo este es un gobierno mirá si hay algo que es el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández la vicepresidenta es débil con los poderosos no sé es algo asombroso este gobierno los grandes sectores de poder hacen y Alberto Fernández retrocede por ahí ya lo de Vicentín bueno ya no entraban más memes en las redes sociales pero lo vimos en cada mirá lo de Pfizer más allá de que hay familias que pedían Pfizer no me quiero meter con el tema puntual de lógicamente que vos querés una vacuna para tus chicos te dicen que esa vacuna es obvio pero si vos decís que te están pidiendo condiciones inaceptables y demás ¿cómo de pronto sacás un decreto? 8 meses por DNU por DNU sí ¿y qué contrato firmaste? ni la primera ni la segunda sabés qué es lo que estás firmando no era cierto eso Miriam no era cierto ¿y cómo sabés? ¿vos viste el contrato? bueno quedó claro después de un día para otro no sé no no yo no lo sé no lo sé no vi el contrato María Eugenia Vidales María Eugenia Vidal de un lado y del otro la que nos reprimió en PepsiCo reprimió mujeres y hace poco la vi diciendo que comparte valores con mi ley ¿en tu casa te decía aflojada alguno de tus famosos aflojada Miriam o sea ¿alguien te dice no? no dale maduro la gente ya cuando te conoce pide más pide bis claro no 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 creo que que las convicciones uno las contagia y esta es mi vida mi vida es pelear ¿qué es esto? porque me parece que es la vida que merece ser vivida que que el capitalismo y además la pandemia se vio de una manera brutal como un puñadito especulaba con las vacunas la gente moría en un lugar sin una vacuna y otros almacenaban o compraban triple ración como hacía Canadá para ver si después te la vendía y yo creo que que nuestra militancia es lo que le da un sentido a nuestra vida y a veces dicen bueno ¿cuánta solidaridad recibiste estos días? yo creo que no es una solidaridad hacia mi es una solidaridad hacia las ideas que representamos y ante la para esa lucha que le venimos dando hace tantos años un cotarráneo mío un coprovinciano mío Fernando Birri en una discusión con un escritor planteaban las utopías y uno decía la utopía es algo inalcanzable por definición y todo esto y Birri dijo las utopías sirven para esto para seguir caminando direccionado hacia esa utopía ¿utopía es? no es mi utopía no es mi utopía yo lo que te voy a decir utópico es pensar que el capitalismo puede sacar a la población de la pobreza que puede haber niños que no estén revolviendo la basura en la Argentina estamos con niveles de más del 50 y pico por ciento de pobreza infantil entonces utópico es pensar que de los mismos que hundieron la Argentina que los mismos que de la dictadura para acá para poner un corte histórico hicieron que cada vez estemos más abajo a veces subimos un poquito después volvemos a caer más abajo los mismos que siguen atando el país al fondo monetario internacional va a venir la solución mi objetivo no utopía porque lucho por eso es cambiar este sistema de raíz y terminar con toda forma de explotación y toda forma de opresión a mujeres gays lesbianas trans y para eso milito cada día viste que no me perdonó ni la corrección de la utopía me embocó es un verdadero gusto para escucharte siempre realmente escucharte aprender acordar o disentir pero siempre con una enorme honestidad así que lo valoro un montón gracias por venir muchas gracias hasta luego pausa que pasa con la causa vacunatorio Martín pasa que la semana que viene Luis todo indica que la cámara federal va a resolver lo que fue la primera decisión importante de la jueza Capuchetti que fue el archivo parcial del caso en ese momento la jueza dijo quienes recibieron la vacuna no cometieron delito eso fue apelado la semana que viene los tres jueces que tienen el caso en la cámara tienen previsto resolver va a ser una decisión muy importante para el expediente y si querés también en términos políticos más allá de que puede tener impacto no porque va a ser o sería dos semanas antes de las elecciones los jueces ya empezaron a analizar los planteos inclusive me comentaban que hay como un principio de acuerdo de por dónde ir entre los magistrados y que eso indica que ya en breve van a comenzar a redactar el fallo gracias Martín viene prueba piloto de público en el fútbol Rosario viene prueba piloto es para el 9 de septiembre las eliminatorias del mundial es lo que anunció hoy el gobierno nacional Carla Bisotti y Matías Lámens algo que venía pidiendo la dirigencia del fútbol el dato quizás para tener en cuenta es que se están terminando de armar los protocolos surgieron algunos protocolos se conocieron algunos protocolos sobre todo de parte del fútbol pero tiene que haber una reunión entre el gobierno nacional y los directivos del fútbol se dice que podría ser el jueves esta reunión atención porque hay un dato que está circulando que es que se le exigiría PCR negativos recordemos que los PCR se salen entre 2.500 y 4.000 pesos PCR negativos esto sería lo que el gobierno dice no habría que exigir PCR si vacuna y hay que ver que si los dirigentes del fútbol quieren incluso tener distintas tribunas para vacunados y no vacunados pero no habría la exigencia de PCR negativos para entrar a la cancha bien Nacho que nos queda bueno el presidente recibió a familiares de Arjac Carayán que es un policía de la ciudad de Buenos Aires que desapareció hace dos años Luis es increíble que en democracia haya desaparecido un policía y que todavía no haya respuestas tiene 20 y 28 años fue especialista en sistemas desapareció una mañana sin su celular salió con su arma reglamentaria sin teléfono fue compró una pala y nunca más se supo de él reportaba en la comisaría del barrio de Caballito pero había estado obviamente en la división cibercrimen fue con Leandro Santoro los familiares estaba el presidente estaba Leandro Santoro y Victoria Montenegro que son legisladores porteños en lo que se entiende como un mensaje para Horacio Rodríguez Larreta teniendo en cuenta que era policía porteño señores nos vemos mañana ha sido un gusto en el encuentro